mis queridos amigos buen día y bienvenidos con esta regencia de marte planeta que recibe hoy martes 10 de agosto a la luna en su casa zodiacal será un día especial para realizar cambios aunque muchos afirman que hay cosas en la vida que no se pueden cambiar pero aún así neptuno me dice a mí que la actitud frente a las necesidades y a ese crecimiento laboral y espiritual sí que se puede cambiar claro todo depende de las aspiraciones y de las metas que tenga cada cual a nivel económico muchos serán los que estarán estresados buscando dinero para estado en el área laboral los nativos más favorecidos pudieran ser aquellos que pertenecen al elemento agua cáncer escorpio y piscis a los demás se les hace una sugerencia hacer revisar sus campos áuricos o chakras háganme una llamada si gustan en el amor la luna y marte motivarán a pensar que algún día debemos de sacar tiempo para que el tiempo nos sobre y tiempo para mirar tiempo para querer y lo más importante algún día tendremos que sacar tiempo para saber perdonar para algunos eso es muy difícil pero ese orgullo debemos dejarlo a un lado y perdonar sentimentalmente los nativos más favorecidos serán aquellos que pertenecen al elemento aire gémenis libra y acuario veamos que nos dicen los astros aries apoyados por marte como el regente del signo y por el sol que está en una elongación pues la mayoría de estos nativos pudieran hoy hacerle frente sin mayor dificultad a planes y proyectos muy ambiciosos obviamente las chacras deben de estar en un perfecto equilibrio para evitar los riesgos de ir a perder en el amor la situación sigue mejorando pero deben de tener paciencia para con la pareja que un poco dispersa en asuntos ajenos a la relación ella pudiera sufrir de frigidez sexual tauro es muy probable que alguno de estos nativos regidos por menos reciban hoy ofertas laborales o de negocios escuchen con mucha atención las propuestas que les hagan antes de tomar una decisión si se trata de negocios todo debe ser firmado pero deben de leer entre líneas posibles sumas erróneas o cláxulas que pudieran afectarlos en el amor y en muchos casos es muy indispensable hoy más que nunca dialogar especialmente con aquellas parejas que amenazan con irse amenazan con el abandono géminis al reactivarse la economía aparecen las ofertas propuestas y empleos y estos nativos regidos por mercurio no serán la excepción sin embargo en el mundo de los negocios se deben de evitar siempre irse a involucrar con nativos que pertenezcan al elemento tierra tauro virgo o capricornio ya en el amor en algunos casos la intuición y el influjo lunar los pudiera guiar a conocer la verdad por parte de la pareja que aflorará sus sentimientos o que les dará a conocer una verdad no vayan a presionar para nada cáncer pero entrando en la casa de aries hará que la sensibilidad de estos nativos que están regidos por la luna esté a flor de piel eviten esos encuentros con aquellas personas tóxicas y si son clientes sean prudentes en el manejo del diálogo recuerden que el cliente siempre tiene la razón en el amor ya calvados en las horas de la noche pues serían posibles encuentros interesantes con personas del sexo opuesto ustedes saben hasta dónde pueden llegar ojo con esos dolores al pecho leo la ansiedad que está afectando a alguno de estos nativos regidos por el sol obedece a unos problemas financieros que los vienen agobiando pero no sigan buscando culpables todo lo que deben de hacer es neutralizar las energías negativas la situación empezaría a mejorar ahí en el área del amor y en la mayoría de los casos habrán tensiones ocasionadas por los celos que los están dominando hay desconfianza hacia la pareja y esto debe ser corregido si no pueden hacerlo háganme una llamada virgo esa energía del astro rey les inyectará ese dinamismo que les afecta en determinados momentos que es cuando pierden la concentración lo laboral marcha bien pero en lo económico están gastando el dinero de una manera casi impulsiva y sin control alguno en el amor estos nativos que están regidos por mercurio no deben de temer el enfrentarse hoy a una conversación difícil con la pareja y es por una intriga familiar adelante nada de nervios porque las cosas hay que decirlas libra de acuerdo a la posición de neptuno y a esa derogación de mercurio pues hoy podrían ser posibles esas ofertas de sociedades o de negocios así que adelante los pueden hacer eso sí se inicien a involucrar con nativos del elemento agua perdón cáncer escorpio piscis ya en el amor pues venus que es el regente les traerá algunas agradables sorpresas una visita inesperada o un nuevo amor si ya están comprometidos déjenla a un lado esa opción a los solteros a nivel de la salud deben de preocuparse por el color visiten al médico escorpio los problemas económicos de la mayoría de estos nativos que están regidos por marte y por plutón se pudieran convertir hoy en un gran desafío y para solucionarlos aparte de que contarán con la energía del astro rey que es el sol pues todo lo que deben de hacer es liberarse de energía negativa en el amor ese fantasma de los celos les está produciendo en amistades frecuentes pesadillas lo graves que los celos han nacido de intrigas de terceras personas hagan una llamada para disiparle esas dudas que tienen de la pareja sanitario el día para la la gran mayoría de estos nativos regidos por júpiter podría considerarse como un poco opaco y difícil en lo que es materia de energía se pudieran sentir cansados desilusionados con el trabajo y como muy inconformes con la situación económica este estado anímico debe ser superado porque pudiera estar desperdiciándose grandes opciones de una recuperación anímica laboral y financiera ahí en el amor y en muchos casos la melancolía se ha venido apoderando del espíritu de lucha ánimo capricornio una cosa es querer superarse salir adelante y llevar una vida cómoda otra muy distinta como está sucediendo con algunos de estos nativos regidos por saturno es proponerse en metas inalcanzables deben de buscar el equilibrio y hacer lo posible para no afectar la salud ni física ni mental calma mañana será otro día en el amor y en cuestiones de salud debieran de buscar ese equilibrio porque la situación en muchos casos no anda muy bien acuario la mayoría de estos nativos regidos por urano deben de aprovechar ese tránsito del sol para poder adelantar trabajos o proyectos que tienen pendientes en el manejo económico se cansaron algunos de manejar el plan de la austeridad y hoy pudieran verse en aprietos en el amor la buena suerte será para los solteros pero Neptuno les sugiere no irle a entregar el corazón a nativos o nativos o nativas del elemento fuego arias leo o sagitario algunos casados o comprometidos seguirán en guerra Pisces algunos de estos nativos que están regidos por Neptuno tienen algunas obligaciones financieras pendientes no hay satisfacción más grande que estar al día en este tema especialmente cuando hay peligro de cobro jurídico en el amor la violencia intrafamiliar sigue causando estragos y ni siquiera están pensando en los hijos si se presentan problemas de tipo sexual impotencia o frigidez vayan al médico o hagan una llamada hay casos que son del orden psicológico mis amigos y mis bellas y hermosas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros en nuestro programa en el día de hoy no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo Alberto Roy mi canal de youtube suscribirse en mi página web www.albertoroy.com y también me hallan en instagram yo me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad Dios los bendiga Dios los bendiga